bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo estoy colocando el micro, bueno nos quedamos aquí, bueno tenemos aquí para sentarnos aunque tenía todo pero bueno pero por si acaso vale tenemos que ir a ver lo que hay aquí podríamos estar perdido en aquí esto es el tránsito del tránsito, ¿no? una verdadera trova de tránsito real sector 7 debería estar justo a la parte de la plantación de la plantación yo voto que nos quedamos en la luz, para que podamos ver dónde vamos a ver dónde hay luces, ¿no? vale, pero aunque no haya luces yo quiero ver a ver si hay algo no hay nada 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 no solo por los monstruos, pero por las historias ¿qué tipo? no hay nada todos los creen que el tránsito de tránsito es desgraciado los que perden su camino en la noche en la noche no van a encontrar nunca de nuevo a la vez de volver a casa ¿esto es cierto? es cierto quiero decir no es como si creo que sea verdad o algo pero, ya sabes es... 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 vamos a correr vamos a terminar rápido no hay problema vamos a terminar vamos a terminar vamos a terminar vamos a terminar muy buena desde aquí tengo una perspectiva mejor no hay nada por ahí no vale por si acaso Allí ya veo cajas. Fantasmas. No me deja. O sea, tengo que acercarme ahí por narices. No me jure. Aquí vamos. Llega. Eso es. Oh, 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 oh. No me jure. No me jure. Creo que solo escuchamos un niño. ¿Los escuchaste también? Por aquí no hay nada. Por aquí nos tendremos que agachar. Por si acaso. Pero no había nada, por lo visto. Por allí, por aquí no hay nada, ¿no? Siempre miro por si acaso. Pero parece que no hay nada. Está. Vamos a ver aquí al fondo. ¿Qué es eso que estoy viendo ahí? Es como una luz, ¿no? Vamos a mirar ahora. Pero ahora no veo nada. Mirar, ahí detrás hay una... ¿La veis? Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Vamos a mirar. No, vamos a mirar. Vamos. Vamos a mirar. No. No. Ya está, pues vosotros subid por ahí, yo voy a mirar aquí. Y a ver si podemos... A ver, podemos subir por aquí, pero seguramente que tendremos que saltar por ahí arriba. Creo que sí podemos, vale. Creo, eh, a no ser que esté cortada aquí atrás. ¡Asqueroso! Yo creía que estaban todos muertos ya. Vale. Por aquí, por aquí estaba. No me la, no me la iba a dejar. Vale. ¿Qué? ¡Gracias! Uy, que te vas a caer, clove. ¡No! ¡No! Y que aquí las invitaciones no es una buena idea. Bueno, ¿qué piensas? Hmm... Estoy en juego. ¿Qué? Ah, pero... ¡Esto va bien! Tenemos un guardia de cuerpo, no te olvides. ¡Eso! ¿Cierto? Los huesos no son mi cosa. Estás solo siendo modesta. Después de ti. ¿Puedes dejarme ir, entonces? Bueno, tengo que ir con las dos agarraditas del brazo. ¡Joder! Ah, pues no. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¿Puedo hablar? ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Esta cosa es peligrosa! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Voy con el fantamita. Quédate en tu calma. No hay necesidad de preocuparse. Preparate. Vamos a ver qué camino elegimos, bueno, el que nos dejen, ¿no? Por aquí no podemos bajar, por aquí tampoco, por aquí no podemos subir, por aquí tampoco. Entonces habrá que ir por allí. A ver, por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Claro que no hace gracia. Nos están llevando por donde ellos quieren. No funcionan. No hay poder que acceder. Me wonder if this is another prank. Someone might be messing with the power supply to make us run around. Seguro. No sé si esto es una sala de control o no. No sé si es una sala de control o no. No sé si es una sala de control o no. No sé si es una sala de control o no. No sé si es una sala de control. No sé si es una sala de control. y y que no veo ¿Crees que hay más aquí? Parece que... ¡Aha! ¡Foundé! ¿Dónde está? ¡Sí, muere! ¡Es muy asqueroso! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Me la ha devuelto! ¡Hostia! ¡Es sobre! Creo que teníamos que ir por allí, ¿no? Aquí estamos volviendo otra vez, ¿no? Sí, vale. Pero bueno, ya que estamos aquí. A ver, puede ser esto de aquí arriba. O sea, que tenemos que bajar y luego volver a subir, ¿no? Tres siervas secos. No, no, no. 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 Vale, vamos arriba. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo era para quitar rana? Adjetivo, cura el estado de sueño, creo que es mudez lo que tengo. No, le voy a echar un piro. Vale, no me va a dejar. ¿Dónde está? Ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Supongo yo que tenemos que ir por aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué me voy a pegar con eso? Ponte bien, ¿no? Marlene? And the kids that the black wind carries away have to live in the train graveyard forever and ever. So you have to stay far, far away from there. All right, then. I will. Oh, you know Betty? Yesterday, she went with her daddy to... to... When is... daddy coming back? Actually... he might not make it home tonight. Well... Marlene! I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Marlene! What are you? We can't waste any more time here. What was that about? Nothing you need to worry about. Let's get going. No, 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 no. Espera, 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 espera. Eh... déjame pasar, anda. Bueno, pasa tú y ahora déjame pasar. A ver si... Bueno, me vas a dejar... Oh, joder. Gracias. Es que no quiero gastarme pociones si tengo para sentarme. Esto no ha acabado todavía, eh. Creo yo. Es. 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 Es... Tal vez podemos llegar al lado de el otro lado. A ver si hay. No necesito preocuparnos. Es. No. Es. Este caso. Es. 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 Here I go. Right behind you. Bingo. Go on. Nothing to. Time to burn. You're mine. You always return the sword. It's a bitch. Oh, my God. Let's finish this. Oh, my God. Oh, my God. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bueno, voy a... Hmm... A ver, fantasma, ¿dónde está? es que es inmune el mamonazo pero con eso ya no es inmune este camino también está bloqueado pero estamos tan cerca puedo ver hey crees que estos trenes podrían correr podría darlo es un buen parece que todavía funciona sabía todos bien sí i think that's great separation code is got it yeah yeah of course that's true we can start with the only thing that ever except that ¡Suscríbete! So that's what we are, huh? Try that game when you're making it complete. Tifa. They're really gonna drop the plate. They won't if Barret and the others have anything to say about it. All we can do now is keep moving. Please, please, let us be in time. Bueno, si nos siguen poniendo en apuro los fantasmitos, me parece a mí que no hay de la China. Vamos a llegar allí. No quiero bajar por allí. ¿Por qué no estoy sorprendido? ¡Gah! Bueno, aquí, ¿no? ¡Gah! 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 Vale, nos tenemos que enfrentar a los dragoncitos esos que hay ahí. No, 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 no. Vale, a ver, ¿dónde está él? ¿Por aquí? Otra locomotora. ¿Qué? No, 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 no. Gracias. Vamos. Vamos A ver, no veo. Espérate, cojo esto. Pero es que... no la veo. A ver... Por aquí no podemos subir. Por aquí. ¿Cómo estamos de vida? Sí, necesitamos sentarnos. Que no me voy a gastar pociones ahora. No tengo pasta. Tendremos algo de dinero, pero muy poquito. Casi en el lado. Vamos. Pueden ir. ¡Puedes! ¡Eres! ¡Puedes! ¡Fuérreo! ¡Eres! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, we found you. I guess you did. ¡Gracias! No le hemos quitado prácticamente nada. ¡Gracias! 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 Mi querido Ifri. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Que se le pillo! ¡Gracias! 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 ¡What a joke! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No queda ninguno, vale ¡Jajaja! A ver si le puedo hacer una ca... Creo que sí No, no vuelo No, no vuelo Ven aquí ¡Pero no huyas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No más jugando bien! ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Es el espíritu. ¿Cómo? So long. Vamos, que tenemos que apresurarnos. ¡Nos hemos logrado! ¡Nos hemos logrado! lo que pasa ahora no lo sé y ahora se rechicen se rechicen y se rechicen se rechicen y se rechicen y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!